muy buenas a todos hoy josé navarro del método dive.com y en este vídeo me gustaría dar mi opinión sobre un tema que creo que está yendo de madre y es el conflicto entre los taxistas y las vtc un tema que de por sí ya es un sinsentido porque lo que están intentando hacer los taxistas es ponerle puertas al mar y eso no se puede las empresas como uber o cabify han venido para quedarse y han venido por una necesidad es decir no es un nuevo invento que alguien ha sacado y por medio del marketing se ha conseguido endosar a las personas aún sin necesitarlo no se trata de una necesidad de una solución a un problema que había se trata de la mejora de un servicio que ya existía se trata de mejorar el mejorable servicio de los taxistas y el acomodamiento que muchos tenían y ojo no todos por suerte hay muchos taxistas que hacen las cosas muy bien se trata de solucionar esas pillerías que tanto hemos visto en el pasado como puede ser cobrar de más cobrar de más a los turistas hacer rutas más largas modificar los contadores y ojo quiero dejar claro que por suerte a día de hoy todo esto prácticamente está solventado y casi ningún taxista lleva a cabo estas prácticas pero todo en esta vida acaba dando sus frutos y los excesos pasados tienen sus consecuencias en el futuro porque la confianza cuesta mucho ganarla pero se pierde rapidísimo y es por este motivo que muchas personas desconfían de los taxistas aunque cada vez estén más controlados y hagan las cosas mejor por lo tanto uber y cabify vieron la necesidad de ofrecer un mejor servicio al cliente y por ende también ofrecer nuevos puestos de trabajo a quien quiera aprovecharlos y la gente podría haber rechazado estas empresas perfectamente y que hubieran muerto al poco de nacer pero no fue así lo que pasó es que la gente empezó a valorar ese tipo de servicios se empezó a dar cuenta de que podría haber un servicio mejor a los taxistas actuales había precios cerrados buen servicio comodidad y quién no quiere eso quién me pone la pierna encima para que no levanté cabeza estamos hablando entonces de una versión mejorada del transporte privado algo que los taxistas podrían haber ido cambiando los taxistas podrían haber ido evolucionando a lo largo de los años para ir ofreciendo cada vez un mejor servicio más adaptado a las nuevas tecnologías pero no ha sido así y se han encontrado con que han venido otros y se están comiendo su terreno y ahora poco pueden hacer bien vamos a seguir con las peticiones que tienen los taxistas el motivo principal de las huelgas que están teniendo últimamente tienen un ratio 130 es decir que por cada 30 licencias de taxi solamente una sea de vtc es decir es como si el sector privado de transporte fuera de los taxis y por lo tanto ellos deciden cuántos vtc van a coexistir con ellos considero que no son ellos los que tienen que decidir cuántas vtc van a ver yo creo que estas cosas no van así por otro lado quieren que haya una contratación previa de una hora antes es decir que si a ti te sale alguna urgencia y necesitas con rapidez el servicio de uber o cabify no podrías contratarlo sí que podrías pedir un taxi pero no podrías contratar un uber o un cabify para contratar estos últimos tienes que hacerlo con una hora de antelación también piden que los vtc tengan que volver a la base después de haber hecho un servicio o sea pero qué sentido tiene esto es gastar gasolina por gastar es contaminar por contaminar es arriesgarse ponerse en carretera porque si tiene el mismo sentido que si dijeran que quieren que cada vez que hagan un servicio a las vtc tengan que lavar el coche no tiene ningún sentido verdad pues igual que esto otra cosa que piden es eliminar la geolocalización vamos a ver la geolocalización lo que hace es que te permita aquí como usuario cuando vas a contratar un uber o un tabify saber en qué lugar se encuentra estos vehículos por lo tanto para ti es más fácil contratarlo porque elegirás el que más cerca esté de ti y por ende podrás viajar más rápido pues esto quieren eliminarlo vamos a ver volvemos a lo mismo es ponerle puertas al mar si la tecnología te está ofreciendo esta información que es útil no la puedes eliminar esto es como si ahora mismo amazon empezar a hacer envíos en menos de 24 horas es decir si tú por la mañana haces el pedido que llegará por la tarde y cogiera una asociación de comerciantes y se empezará a quejar diciendo que no es que los pedidos tienen que ser de 24 horas de un día para otro vamos a ver pero entonces está pensando en la comodidad del cliente o estás pensando en ti otro punto que también clama al cielo es que quieren que el recorrido mínimo que tenga que tener un uber o un caifa y sea de cinco kilómetros es decir que si son cuatro por ejemplo no puedes contratar una vtc pero si un taxi es que me parece absurda esta medida que no tiene ningún sentido también piden que los uber o caifa y no puedan recoger clientes en medio de la calle en eventos en estaciones vamos que le dejen a los taxis esa forma de trabajar que siempre han tenido y tampoco lo encuentro sentido pero aún así si tuviese que darles alguna de las peticiones que están haciendo le daría esta y así cada uno tendrá su forma de trabajar ya que bueno como ellos llegaron antes pues bueno pero de todas formas o se adaptan o el día de mañana van a morir porque el que baje de un avión y quiera un transporte privado para llegar a algún sitio y conozca uber lo va a querer contratar por uber no va a querer tener que morir en un taxi si no quiere y eso al final no se lo van a poder prohibir así que como veis son peticiones la mayoría que no tienen ningún sentido les ha faltado decirles que tengan que lavar el coche cada vez que hacen un servicio o que le den un 20 por ciento de su facturación y bueno para terminar no voy a entrar en la especulación y en la enorme burbuja que se ha creado en torno a la licencia de los taxis tampoco voy a entrar a hablar sobre las manifestaciones que han habido donde taxistas han agredido contra los vehículos y las personas de uber o cabify perdiendo así toda la razón y tampoco voy a hablar de estas huelgas de taxistas que parecen no acabar nunca y te creo mi humilde opinión que lo único que están consiguiendo es tirarse piedras en su propio tejado lo único que quiero decir y para terminar es que la tecnología es imparable las empresas nacen y la mayoría de ellas mueren porque no son capaces de adaptarse a los rápidos y nuevos tiempos que están que está viniendo gracias a la tecnología es muy difícil adaptarse a las nuevas tecnologías pero si no lo haces es muy difícil sobrevivir quizás no te da tiempo a adaptarte lo rápido que te gustaría pero lo que no se puede hacer es intentar nadar contra corriente que es lo que están haciendo los taxistas entiendo que luchen por sus derechos y porque se equipare la legalidad y la fiscalidad pero lo que no tiene ningún sentido es intentar capar o prohibir avances de la tecnología que nos aportan beneficios a todos simplemente porque a ellos no les salga de los huevos adaptarse también yo quiero geolocalización quiero saber cuánto me va a costar un servicio antes de salir incluso saber más o menos el tiempo aproximado quiero un buen servicio quiero saber la valoración de la persona que me va a llevar quiero datos quiero información la información es poder o sea no puedes negarle una información a un cliente si esta información le va a ayudar es que es absurdo y ojo quiero dejar claro que no estoy en contra de los taxistas estoy en contra de cómo algunos taxistas están afrontando este problema porque esta no es la solución y es una lástima que haya taxistas que estén hasta el cuello después de haber comprado una licencia superinflada al igual que es una lástima que se haya permitido que se especulase con la licencia de tax y por lo tanto se hiciera crecer esta burbuja pero las burbujas existen y aunque sea una lástima también ocurrió la burbuja inmobiliaria que muchas personas se arruinaron o simplemente compraron muchísimo más caro por comprar en el peor momento es decir estas cosas pasan cuando no se controlan pero la culpa de todo esto no es ni de los uber ni de los cabify e intentar ganar la batalla cargándose un servicio que es mejor para el usuario no es la forma de hacer las cosas así que al final espero que todo se regule y que pueda llegar a ver paz entre taxistas y vtcs espero que te haya gustado el vídeo que te haya servido para saber un poco en qué situación se encuentra esta batalla entre taxis y vtcs y sobre todo déjame tu opinión en los comentarios todas las opiniones son respetables y me encantaría saber tu opinión eso sí con respeto tanto si estás a favor de lo que están haciendo los taxistas o estás en contra y poco más si te ha gustado el vídeo un pulgar arriba suscríbete si aún no lo has hecho de la campanita y comparte muchísimas gracias hasta luego chao